Hola a todos, mi nombre es Katherine Tobar, soy técnica Nuñez de Cielos Pan Nails, el día de hoy les quiero hablar un poco sobre el manicure en las niñas, el spa de manos, el spa de pies, los cuidados que hay que tener en las chiquitinas y todo lo que se relaciona con el nail art en lo que a ellas les gusta. Bueno, lo primero es que a las niñas hay que cuidarles mucho las uñas, hay que mantenerlas muy pulcras, muy limpias, acostumbrarlas a que sean muy femeninas, a que así jueguen con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos, con todos los miembros de la familia, mantengan muy bien arregladas sus uñas porque son importantísimas en nuestra presentación personal y más en ellas que se están guiando en el ejemplo que nosotros les damos. Bueno, entonces, a muchas de las niñas les gusta el manicure francés, los colores claritos, por elección de la mamá, hay otras a las que les gusta mucho, los colores, los llamativos, los diseños, los muñequitos, todas esas cosas. Entonces, tenemos que saber muy bien los gustos de nuestras niñas para ir guiándolas y enfocándolas en los diseños que les gusta. Es muy importante que cuando las niñas son tan pequeñas no las expongamos a químicos muy fuertes, de pronto como estos, como estas marcas, porque ellas están en un proceso de crecimiento y las uñas protegen de muchas cosas y por las uñas entran muchas otras cosas. Entonces, cuando, como mamás decidimos empezar a cuidarles las uñas desde temprana edad, debemos tener en cuenta que se les puede hacer el manicure en seco, sin retirar cueritos, solamente limarles, hacerles una exfoliación, hacerles como la fantasía de lo que a ellas les gusta, que realmente es el tema del spa, porque muchas veces las niñas van haciendo el papel de acompañantes con las mamás y automáticamente se antojan y, ay mami, yo quiero hacerme el manicure, yo quiero hacerme lo mismo que tú te estás haciendo. Entonces, lo que, lo importante es que ellas mantengan esa ilusión de que están en el spa, de que están generando todas estas cosas tan bonitas para ellas. Si son niñas más o menos de unos dos años, es importante no cortarles cueritos, no hacerles muy duro en su zona de cutícula, porque son muy delicaditas. Ya cuando son niñas más grandecitas, tipo seis, siete años, pues como ya tienen como más contacto con tantas cosas, con tantas personas, entonces es importante sí ya empezar a retirar todo lo que se forma alrededor. A los niños también se les puede hacer el manicure, obviamente hay que inculcarles el que se mantengan con las uñitas limpias, porque debajo de nuestras uñas se acumulan muchísimas bacterias y los niños no van a estar lavándose las manos constantemente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Jugaron, estuvieron en el piso, las manos, de todo, y después se las llevan a la boca. Entonces, eso genera problemas de salud. Por eso es importante decirles, por favor, mira, ven, yo te voy a hacer el manicure. Es muy bueno empezar en casa, no llevándolos a un sitio, sino es bueno empezar en casa, mira, yo te voy a limar las uñas, te las voy a limpiar, todo esto. Ya cuando empiezan a crecer un poco más, es que uno les crea la fantasía del spa. Es importante también para las niñas cuando están más pequeñas, tipo dos, tres años, si les estamos creando la fantasía del día de spa, están compartiendo entre hermanitas, entre primitas, con las amigas, venden unos esmaltes que son a base de agua, es decir, los aplican, jugaron, estuvieron entretenidas, van y se lavan las manos y este esmalte se cae. Entonces, ustedes no están exponiendo a sus hijas a los químicos y a parabenos y a cosas que no queremos en los cuerpos de los niños. Ya cuando están más grandes, los esmaltes que son de marca buena, son libres de todos los químicos malos para el cuerpo. Entonces, ya podemos empezar a aplicarles esmaltes que realmente no les van a hacer ningún daño y que a ellas les van a gustar. Bueno, la tendencia para las niñas siempre es como mantenerle el lado femenino, los tonos claritos, un francés, o de pronto combinadito con un rosa, de pronto combinadito con un poco de glitter. Si no les gusta mucho el glitter, entonces con un tonito brillante. Pero, ahí va mucho dos cosas. La primera, lo que a la mamá les gusta que las niñas se hagan, porque generalmente son las mamás quienes escogen el diseño para las niñas. Mientras ellas tienen como un criterio para decir, no, mira, a mí me gusta esto. Entonces, generalmente, el clásico francés, linecita blanca y una decoración muy sutil. Otras deciden que dejan la elección de las niñas. Hay niñas que les gustan mucho los colores llamativos y finalmente están viviendo una parte muy bonita de su infancia. Entonces, pienso que deberíamos dejarlas a la libre elección de ellas, pero igualmente respetando lo que las mamás deciden. Y hay otras que por el colegio no les dejan hacerse un manicure muy fuerte, sino les toca a veces solamente un tono transparente. Lo importante es inculcarle a las niñas que mantengan sus uñitas arregladas, sus manitos protegidas, una buena base para que las uñas no se vayan a empezar a debilitar, para que crezcan sanas, para que no suframos de pronto de las uñitas estriadas, las uñitas que se descascaran como los huevitos, que no pasen esas cosas. Ahí va muy de la mano la alimentación, porque si nosotros no alimentamos bien a las niñas, ni el cabello, ni la piel, ni las uñas, ni ellos físicamente se van a ver saludables. Entonces, va muy de la mano la alimentación que le demos a nuestros niños. Gracias por ver el video. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. El barrio se llama Roma. Cualquier cosa, me pueden escribir o me pueden llamar, nos pueden enviar un mensaje, y ahí estaremos súper pendientes. Tenemos un espacio muy especial para las niñas, para consentirlas, para hacerles el manicure, hacerles pasar un rato muy agradable, y compartir todo lo que les gusta a las niñas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.